¿Qué es eso? Está milagreizado. ¿Qué pasó? ¿Te dieron el trabajo? Cuéntanos. ¿Cómo te aspego? ¿Qué fue? ¿Qué te hicieron? ¿Sí está? Digo, chico, es que no tengo nada que ponerme. Bueno, lo único es esto que me prestaste. Y si por lo menos mi tía me permitiera buscar mi ropa. No, señor. Tú no asomas ni la nariz para esa casa. Son unas sinvergüenzas, son ladrones a las dos. ¿Verdad que lo único que se salva de ella es Betico? Porque tu tía y la Isabel son malas, son malas. Es que yo sé que tu tía te robó. No, mejor dicho, entre las dos. Ay, Manolita, chica, yo no puedo llegar poniendo condiciones en esa casa. Yo tengo que hacer lo que la señora me diga. Además, chica, es bien simpática, joven. Y refinada, bonita. ¿Y el sangrón qué? Ay, Manolita, yo la verdad que... Que no sé qué es lo que me pasa, chica. Porque es que... Que tengo como un tormento en la cabeza. Me pasan cosas ras por dentro. Anda, dime. ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. Bueno. ¿Qué me volvió a besar? ¿Qué? Mosca. Mosca con ese tipo, Clara. Bien lejos. Pero es que esta vez fue distinto, chica. Le caíste a la casita, ¿no? No, yo... Bueno... Me dejé besada. Yo le devolví el beso. ¿Clara? Bueno, sí, chica, sí. Porque es que... Mira... Yo sentí algo grande, Vale. Yo sentí como que me iba a desmayar, Manolita. Y es que me gustó. Me gustó mucho. Con todo, soy Jennifer. ¿Le vas a dar el trabajo? Sí. Pero claro, primero la voy a empezar a probar, ¿no? Sí, tú no tienes ningún inconveniente. No, no, yo por supuesto que no. Yo no me puedo meter en eso. Además, esa muchacha necesita su trabajo. Yo te lo decía porque como a ti te cae tan mal ella. ¿Sabes una cosa, hermana? Yo creo que me equivoqué completa. Yo creo que me equivoqué. Yo también. Tú sabes, yo la vi muy grata. Además me dijo que le encantaban los niños. Y eso es muy importante. Qué bueno. Mañana comienza. ¿Tú sabes quién me preocupa? Eugenia. Yo no sé si ella la va a aceptar. Pero no te preocupes por eso, que yo te la convenzo. ¿Ok? Si no la acepta. Bueno, aunque papá dijo que de aquí no le iba a sacar nadie. No, pero no está. Espérate. Aquí hablé con ella primero, ¿sí? Sí, yo creo que es mejor. Tú sabes, yo siempre he pensado que... ...que Eugenia nunca me ha querido. Debe ser porque soy hija de Monserrat. Es que yo te juro, Manolita, que a mí nunca me ha pasado una cosa así, chica. Mira, yo... Es que yo me estremecí toda, pues, de los pies a la cabeza. Ah, pues. Es que yo te lo dije. Yo te dije, Clara, el tipo te gusta. Y tú, ay, no, Manolita. No, Manolita. Bueno, pero es que yo pensaba que no. Yo pensaba que no. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que qué, chica? Nada. ¿Qué ha pasado? Yo no puedo estar pensando en imposible. Mira, Valentín no solamente tiene mucho dinero, ¿eh? Sino que tiene novia. Él es enamorado de esa mujercita. ¿Entonces para qué te andas besuqueando? Ah, tú ves, no sé. Eso mismo lo pregunto yo. Mira, ¿qué va, Manolita? ¿Qué va? Yo no puedo caer en esa trampa, chica. Yo no puedo estar pensando en amores. A mí se me tiene que pasar. Yo no estoy enamorada de Valentín. No. Lo que pasa es que... Bueno, chica, yo me conozco, ¿vale? Mira, yo soy igualítica que mi mamá. Si yo me enamoro de ese hombre, me va a pasar lo mismo, ¿ves? Que me voy a morir de amor, chica.